6 LETRAS BRUTAL Finalmente, tras mucho tiempo de espera, tenemos trailer del nuevo Budokai Tenkaichi. Un trailer que, al menos yo, habiéndolo visto recien levantado de dormir y con los ojos medio cerrados, me dejo alucinado. Creo este es uno de esos momentos donde valoramos mas que nunca estar vivos y estar justamente aquí mismo, para poder ver la revolucion que significa este regreso. Aun asi, te recomiendo que te quedes hasta el final y no te conformes unicamente con el trailer, porque lamentablemente, no todas son buenas noticias ni cosas bonitas. Aqui te contare todo, lo bueno y lo malo, en el siguiente video de Dragon Ball Super Budokai Tenkaichi 4. Empecemos primero con eso que dejo temblando a toda una generacion de fans, antiguos y nuevos. El trailer. Este inicia mostrándonos una pelea entre Goku y Vegeta, en la cual podemos apreciar la visual del entorno, los movimientos de los personajes, la destruccion y mas. Si, lo se, se que estan pensando, pero esperen, primero veamos el trailer. Saliendo de la cinematica, vamos directamente al gameplay de esta misma pelea entre Goku y Vegeta, en donde lo que seguro pensaban hasta hace unos segundos, cambia a otra cosa que tambien imagino estan pensando. El gameplay se ve increible. Va, al menos a mi me encanto. Sobre todo, observen esta escena en particular donde Goku lanza un Kamehameha, y Vegeta tiene la mecanica de poder desviar el ataque, a pesar de que este ultimo es uno bastante pesado. Supongo que teniendo la energia suficiente, el combate te da esa posibilidad. 10 de 10. Me sirve. Tras esto subimos de nivel, puesto que ambos se transforman en Super Saiyajin Blue. A Goku lo habiamos visto en el primer teaser, pero la transformacion de Vegeta es algo totalmente nuevo. Luego ambos lanzan sus maximos ataques, pero no nos muestran que sucede cuando estos chocan. Ahora pasamos a ver a Freezer, quien, ademas de verlo a el, su diseño y su tecnica insignia, esa supernova, podemos ver como luce el ambiente luego de recibir un ataque de esa magnitud. Al menos graficamente, para mi se ve excelente. En el mismo ambiente totalmente destruido, podemos ver a Broly, quien, mas que un gameplay, diria que es una cinematica donde revolea a Goku por todos lados. Típico del buen Broly. Para luego mostrarnos como luce con su transformacion en Super Saiyajin. Un detalle hermoso es que hasta ahora, todas las transformaciones son reflejo de como han sido en el anime. Eso me encanta porque al menos a mi me sumerge totalmente dentro de la experiencia de juego, sintiendo que estoy dentro de la misma serie. Por ultimo, y aunque muy rapido, se nos muestran muchos de los personajes que apareceran en el juego. Personajes como Krillin, Tenshinhan, Piccolo, los androides, Yamcha, Trunks, Selma, Jinbu, Bergamo del universo 9, ahi medio random. Y finalmente Jiren. Cerrando asi este espectacular trailer que es, como dije al principio, brutal. Bueno, ese fue el trailer en si del juego. Pero eso no es todo. La realidad es que no subi video a primera hora de esto porque cuando salio el trailer estaba durmiendo. Pero al quedarme dormido eso me dio la oportunidad de ahora tener mas informacion a la mano y no solo quedarme con lo visual. De entrada lo que hay que saber es que el nuevo Budokai Tenkaichi sera, con mucha diferencia, el juego con mas personajes jugables. Teniendo de todas las series principales de Dragon Ball, incluyendo GT y Daima. Esta ultima seguramente saldra en modo de DLC porque Daima sale el año que viene y no sabemos si sera antes o despues del Budokai. Otra cosa importante porque hay muchas personas que son apasionadas del español latino y es que aparentemente no habra doblaje para el juego. Manteniendo el japonese e ingles de toda la vida y de todos los Budokai. Como vimos al final del trailer es un Real Engine 5 el motor grafico del juego que, podriamos decir, es tal vez el mejor motor grafico de la actualidad. Tal vez no sea un dato super relevante pero para los mas instruidos en el mundo del gaming tal vez si les importe. Ahora les pasare a leer la descripcion oficial del juego la cual dice asi. Dragon Ball Sparking Zero toma la jugabilidad legendaria de la serie Budokai Tenkaichi y la eleva a niveles completamente nuevos. Teniendo una cantidad histórica de personajes jugables, cada uno con habilidades, transformaciones y tecnicas caracteristicas. Libera el espiritu de lucha que llevas dentro y llevalo a arenas que se desmoronan y reaccionan a tu poder a medida que la batalla continua. La descripcion no es la gran cosa pero al mismo tiempo hace enfasis en como todo el entorno huele en mil pedazos con cada accion que nosotros realizamos. Esto es algo que veíamos incluso en los juegos viejos pero solo cuando el personaje ejecutaba una tecnica de máximo nivel. Ahora, aparentemente, con muchas cosas que hagamos, el entorno se destruira aprovechando la ventaja y potencia que ofrecen las nuevas consolas. Y ahora vamos con esa mala noticia que les decia al principio. Lamentablemente, estaria totalmente confirmado que Budokai Tenkaichi 4 no saldra para la antigua generacion de consolas, estando disponible solamente para Playstation 5, Xbox Series y PC. Esto sin duda es tal vez la mas amarga noticia porque indudablemente dejara afuera a muchos usuarios que aun no son poseedores ni de una Playstation 5 o una Xbox de ultima generacion. Con respecto a la PC, bueno, habria que ver que pedira el Tenkaichi 4, pero si nos pide una RTX, bueno, ta dificil. Igualmente creo sigue siendo mas accesible eso que una consola puesto que, al menos en mi pais, una Playstation 5 por ejemplo ronda los mil dolares. Y a eso hay que agregarle el juego que seguramente saldra sus deliciosos 60 dolares. Siendo esto, al menos para mi, muchisimo dinero. En fin, no todas podian ser cosas buenas. Si alguna marca me quiere contactar para regalar una Playstation 5 o una Xbox, podemos hacer un sorteo y al menos salvamos a alguien de poder jugar este juego. Con respecto al tema de cuando saldra, en el trailer no se menciona fecha especifica, aunque supongo que viendo lo avanzado que esta el juego, y que encima han dicho que el anime de Daima estaria incluido, es obvio y confirmado que saldra en 2024. Desde mi perspectiva, podria ser en los primeros meses, aunque no quiero garantizar esto. Pero, que es en 2024, eso seguro. Como otros juegos que nos hacen esperar hasta 2025. En fin, jóvenes, esto es todo lo que ha salido sobre el Budokai Tenkaichi 4. Sin duda es una locura, desde el trailer hasta toda la informacion que vino detras de el. Cuando les estaba mostrando el trailer, les decia que sabia que es lo que estaban pensando, y es que por momentos se parece mucho al Dragon Ball Kakarot y por otros al Dragon Ball Fighters. Esto es porque han unificado toda la calidad de los mejores juegos de la franquicia, uniéndolo en uno. El Tenkaichi 4, quien podriamos decir que es el juego madre. A mi vision luce totalmente hermoso, y no pudieron haber hecho mejor las cosas. Me gustaria que me digan ustedes que les ha parecido el trailer, la jugabilidad, el entorno que reacciona tan bien a las acciones de los personajes, la cantidad de personajes jugables, la cual sera la mas grande de la historia, los graficos y demas. Si podrian modificar algo, que seria? Si ustedes podrian darse a si mismos una calificacion del 1 al 10 con respecto a sus habilidades en el Budokai Tenkaichi, que puntuacion se darian? Espero que cuando salga podamos jugarlo en vivo. Seguramente usando solo una mano podre ganarles. Si te gusto, te sirvio y te entretuve durante estos minutos, te pido por favor que dejes tu ricolino en el video. Es solo un clic y a mi me ayudas mucho. Asi que cuento con tu pulgar arriba. Luego de dejar tu pulgar CTA, y si espero leer todas sus opiniones, sensaciones y lo que les dejo el trailer abajo, en los comentarios. Para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos. Y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte, para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si, me voy, adios.